Es una mesa muy ejecutiva que está planteando la problemática para que podamos ir resolviendo este tema en forma conjunta. Lo que quiero decirle a la comunidad es que el dengue es un problema de salud pública y que la salud es una construcción social, por lo cual necesitamos no la colaboración, sino el compromiso de la comunidad plena para poder abordar todos los problemas de salud pública que tenga la provincia. En este momento el emergente es el dengue, porque ustedes saben que tenemos dengue en Latinoamérica, en países como Paraguay, como Brasil, con casos donde están un poco complicados y en nuestro país, en el litoral, donde tuvimos un caso confirmado nosotros en Fraile que venía de Formosa. En este momento en la provincia tenemos 22 o 24 casos sospechosos, ninguno confirmado, por eso es que estamos trabajando codo a codo con todos los comités de emergencia para poder desplegar toda la maquinaria preventiva. Doctora, hasta el viernes pasado se sabía de un caso sospechoso de dengue aquí en Libertador General San Martín. ¿Hubo novedades? Bueno, no se confirmó. Era sospechoso que no se confirmó, o sea que gracias a Dios en este momento no tenemos ningún caso confirmado en Libertador General San Martín. Sí, tenemos que decir que las zonas Ramal 1 y Ramal 2 son lugares potenciales de dengue porque tienen el clima y la temperatura adecuadas para que se desarrolle el mosquito que es el transmisor de la enfermedad, por lo que llamamos a toda la comunidad plena para que se comprometa en este tema de salud, fundamentalmente en mantener los espacios públicos limpios, o sea no tirar en cualquier lugar los cacharros, las botellas, las tapitas, las latitas y mantener el fondo de sus casas limpio, mantener en estos casos al municipio le corresponde el desmalezado de los espacios públicos y el control de los cementerios que es muy importante.